Hola a todos, esto es Possessive Objectives, mi nombre es Mr. Marcelo y vamos a hablar de todo lo necesario acerca de estos adjetivos que demuestran posesión que dicen lo que es tuyo lo que es mío lo que nos posee y etcétera etcétera esta es la lección el english lesson del día de hoy vamos a partir entonces explicando el significante gramatical de qué es un Possessive Objectives nosotros lo utilizamos generalmente para mostrar la pertenencia de alguien o hacia alguien lo que le pertenece a alguien por ejemplo that's your house esa es tu nuestra casa or house esa es nuestra casa ya my car is very old mi auto mi auto mi posesión mi auto es muy antiguo entonces recuerda que esos adjectives o este tipo de adjetivo posesivo nos ayuda entonces a dar a conocer a demostrar lo que le pertenece las cosas que le pertenecen a alguien por su otra parte también tenemos que estos adjetivos posesivos o Possessive Objectives los utilizamos para generar relaciones entre amigos o personas por ejemplo my mother is a doctor ahí estoy dando una cualidad de lo que quiere es en sí es mi madre my mother es una posesión es mi madre my mother is a doctor también puedo decir my doctor my classmate my friend estoy generando esta relación para vincular esa posesión con alguna relación con alguien how old is your sister qué edad tiene tu hermana how old is your brother qué edad tiene tu hermano how old viste y esto demuestra esta relación ya que hay entre tú y una otra persona para demostrar esa posesión yo hablo de my mother my father your sister or brothers and sisters y otra de las cualidades es por ejemplo también es utilizada para nombrar la posición de tus propias partes del cuerpo he's broken his arm él se ha roto su brazo she's washing her hair ella está lavando su cabello I need to clean my teeth necesito limpiar mis dientes para partes del cuerpo entonces también utilizamos nuestros Possessive Objectives let's see some examples los invito a ver algunos ejemplos en este caso el cambio de Possessive Objectives antes de los ejemplos para que entiendas un poco yo utilizo cada uno de ellos dependiendo de la persona a la cual me refiero si por ejemplo yo estoy refiriéndome a la primera persona singular que está acá o sea I el posesivo para I el posesivo para I va a ser my 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 luego you el posesivo para you para lo que se refiere a you las oraciones que tú veas con you o quieras hacer con you vas a utilizar el posesivo your your luego para he o sea él el posesivo es his su de él para she vamos a utilizar her her para it vamos a utilizar its its para we si we es el sujeto en la oración el posesivo tiene que ser our our y si el sujeto en la oración es day entonces vamos a utilizar their ok let's see entonces ya sabemos con cual utilizar que y te lo voy a reiterar en cada uno de los ejemplos vamos a comenzar con la primera persona singular o sea may Y my, o sea, I va a utilizar my, o sea, yo voy a referir a algo que sea mío, ¿ok? My, my bike is very old, mi bicicleta es muy vieja. My bike is very old, my bike is very old, mi bicicleta, mi posesión, o sea, hablo de yo, mi, mi, mi bicicleta. Y se escribe así, my, my, se pronuncia, my. Siguiendo con you, you va a utilizar your, your, así digo, your cat is big, your cat is big. Tu gato es grande, tu gato, tu gato, tu posesivo, tu posesión, tu gato, your cat is big. Your, entonces, si yo en la oración, voy a, el sujeto es you, entonces, nuestro posesivo va a ser your, your, para tu gato, es grande. Sigamos con his, his, para él. Entonces, la, el posesivo his se utiliza para he, o sea, él, si ese es el sujeto, el subject. Su almohada, la almohada de él, es suave, la almohada de él, es suave. Ok. Si yo quisiera decir mi almohada, voy a decir my pillow. Si yo quiero decir su almohada, voy a decir your pillow. Si yo quiero decir la almohada de ella, diré, her pillow is soft. His, para su de él. Hair, para la posesión de ella. Ella. Ok. Hair, lo de ella. Hair dog is small. Su perro es pequeño. Pero ese hair, se refiere justamente a la imagen a ella. Her dog is small. Ella, she. She. Her dog is small. El perro de ella es pequeño. It's para la cosa, o en este caso, o un animal sin que yo pueda determinar si es macho o hembra. Entonces, the cat plays with its ball. El gato juega con su bola, con su pelota, con la pelota de él. Pero como no sabemos si es gato o gata, sabemos que es un gato en especial, yo voy a utilizar it's. También puede ser para las cosas. Su de algún animal o cosa. Si yo ya conozco que el gato es macho, entonces voy a utilizar his. Si yo sé que es gatita, entonces ya conozco el género y voy a decir her. Her. Pero como aquí, en este caso yo no sé si es gato o gata, yo voy a hablar del gato en general. Diré, the cat plays with its ball. Our para nuestro, nuestra, nuestra casa es vieja. Our house is old. Our house is old. Nuestro o nuestra. Ok, para we, el pronombre personal, we, nosotros utilizaremos el posesivo our. Our house is old. Nuestra casa es vieja. ¿De quién? De nosotros. Our. Your para su, de ustedes. Your dolls are new. Your dolls are new. Sus muñecas son nuevas. Sus muñecas son nuevas. Your. Your. Para ustedes. Sus muñecas son nuevas. Your. Para you. Y para they, para ellos o ellas, vamos a utilizar their como posesivo, como su de ellos. De esta forma, their car is fast. Their car is fast. Su auto es rápido. El su de ellos, de los perritos que van ahí. Su auto es rápido. Their car is fast. Así se utilizan entonces los adjetivos posesivos o posesive adjectives. Revisa nuevamente el cuadrito de resumen para que recuerdes con cuál se ocupa cada quien. Qué subject pertenece a qué posesivo. Es súper importante que ese cuadro de resumen te lo aprendas. Muy bien. Guíate por los ejemplos. Nos vemos entonces más adelante. Espero. See you next time. My name is Mr. Marcelo. Y esto fue English Lesson con Possessive Objectives. Subtitulado por Jnkoil.